Estas son algunas medidas para prevenir la enfermedad de chagas. Especialmente en zonas donde son comunes las casas de barro, adobe y techo de palmas, repellar o rellenar las grietas en la pared. Limpia constantemente los alrededores de tu casa para prevenir la aparición de la chinche. Usa mosquiteros al dormir. Al preparar, transportar o almacenar alimentos, cubrirlos para evitar que los insectos defequen en ellos. 14 de abril 2022, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Recuerda, seguimos en pandemia por COVID-19. Usa correctamente el cubrebocas.